¿Se acuerdan que les contamos que CR7 estuvo entrenando en un campo de fútbol en Portugal? Pues, ¿qué creen? En la Serie A ya acusaron a la Juve y a Cris por tramposos debido a esta situación. El presidente de la Lazio, Arturo Diaconale, equipo que está peleando codo a codo el Scudetto con la Juventus, declaró para Radio 6 que es muy injusto que jugadores estrellas como Cristiano Ronaldo puedan tener ciertas concesiones en esta época de pandemia para poder entrenar, a diferencia de otros jugadores como los de su equipo. Nuestros jugadores se quedaron en casa, pero en cambio vi unas maravillosas imágenes de Cristiano entrenando en un campo de fútbol. Hay quien se entrenó tranquilamente en el extranjero. Nosotros no pudimos. Los que se quedaron en Italia no tuvieron esa ventaja en la cuarentena. Pues en algo tienen razón. Quienes tengan mejores condiciones para entrenar seguramente llegarán mejor preparados. Aunque tampoco sean exagerados. Fue solo una vez la que entrenó en el estadio, ¿eh? Pero bueno, ¡Bienvenidos a Game News! No se vayan que hablaremos de los fuertes problemas entre Rakitic y el Barcelona. Rakitic ha dado una gran entrevista a Mundo Deportivo en la que dejó ver que tiene fuertes problemas con el club, pues no solo dijo que él jugaría la próxima temporada en donde lo valoren, ya sea en el Barcelona o en algún otro equipo, sino que él elegiría su futuro, pues no es un costal de papas. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras y quieren a otro jugador. El año pasado fue el mejor de los seis que llevo aquí. Me molestó la manera. Igual que ya había salido en años anteriores. Me sorprendió mucho. No lo entiendo. Pero voy a aceptarlo porque lo que quiero es lo mejor para el equipo, mis compañeros y para el club. Pobre Rakitic. La verdad es que sí lo han tratado muy mal. Y lo más seguro es que regrese al Sevilla. Así son los equipos grandes. Aunque no todos pueden jugar ahí. Por lo menos no por ahora, ¿verdad, Haaland? Mañana te contamos en Game Notas el plan que reveló Diario Marca que tendría el Real Madrid para hacerse de Haaland en verano de este año. Sin embargo, ante estos rumores, el diario Ville de Alemania ha salido a decir lo contrario, pues dice que la cláusula del joven noruego de 75 millones de euros no entra en vigor hasta el 2021, por lo que si el Dortmund lo negociara este mismo verano, la transacción sería mucho más elevada. Y no solo es cuestión de dinero, pues Ville recuerda las diversas declaraciones de Erling diciendo que él no tiene ninguna intención de dejar al Borussia en un corto plazo, por lo que al parecer el plan del Madrid de hacerse con Haaland tendría un ligero obstáculo extra. Así que o se esperan para el próximo año o desembolsan mucho más plata por él. ¿Con esta crisis crees que van a pagar mucho más por Haaland pudiendo pagar 75 millones el próximo año? Lo dudo mucho. Mejor que lo esperen, sirve que sigue creciendo. Ni modo, Haaland, otro año sin ser merengue. Y hablando de eso, ¿qué pasará con Odegaard? Martin Odegaard tiene un contrato de préstamo con la Real Sociedad hasta el 2021. Y aunque constantemente se ha dicho en los medios que el Real Madrid estaría apresurando su regreso a la Casa Blanca por el gran repunte que ha tenido en su nivel el joven noruego, Mundo Deportivo ha anticipado que el Real Madrid tiene pensado cumplir con ese contrato y no sería sino hasta el próximo año cuando Odegaard regresaría a Valdebebas, por lo que posiblemente la pareja de Noruego Sensación llegaría al Madrid el mismo verano. ¿Se imaginan? Haaland Odegaard liderando el ataque madridista. El sueño dorado de todo Noruego. Como también el pequeño niño israelí cumplió su sueño de que Messi le respondiera. Y aquí te contaremos la verdadera historia detrás de este mini crack. Ya te mostramos en Gamenota la increíble chilena que se mandó el pequeño israelí de 7 años, Arato Seini, y también de la respuesta que le dio Messi en su publicación en Instagram, donde se sorprendió de la clase que tiene este pequeño, quien desde hace dos años ya se había hecho viral con su impresionante talento y sus alucinantes entrenamientos, que lo mantienen en un estado de forma muy poco usual para cualquier niño de su edad, por lo que de inmediato comenzaron a compararlo con Cristiano Ronaldo por su musculatura. Sin embargo, Arato ha dejado en claro que su más grande ídolo es Lionel Messi y que seguirá entrenándose para cumplir su sueño de algún día jugar en la Masía y debutar con el Barcelona como él. ¿Creen que lo consiga? Pues de entrada ya tiene más seguidores que muchos cracks profesionales. 3 millones, así que por lo menos por el aspecto mediático te aseguro que más de algún club grande le dará seguimiento, además de que talento le sobra al niño si se ve de lejos. ¡Nos vemos mañana, gambeteros! ¡Cuídense mucho! ¡Bye!